Los campamentos ya son historia. Ahora toca el anillo de metal. Sus altos muros protegen al enemigo. Escalemos mientras nos disparan, si llegan a detectarnos. Tengo otra idea. Hay una debilidad en su base. Si voy sola, podré aprovecharla. Si lo consigo, abriré una brecha lo bastante grande como para que toda la partida de guerra la atraviese. Es un buen plan, siempre y cuando te acompañe. Un cacique debería dar gracias por dos flechas impacientes por ser disparadas. Sí, Barl. Ve con Aloy como compañero de lanza. Pero estate alerta. Sí, cacique. Lo estaré. Adelante. Esperamos vuestra señal. Voy a seguir a Barl. A ver, Barl. Apúrele, apúrele. Apúrele. Tienes un plan, ¿no? Me has seguido hasta aquí. Incluso entraste en las ruinas. Pensé que confiabas en mí. Y confío, pero... ¿Cómo sabías que esta base tiene un punto débil? Paciencia, Barl. Pronto lo sabrás. Arriba. Sin comentarios. Coge mi mano. Tú, el de la derecha. ¿El de la derecha o qué? ¿Cuál de la derecha? ¿Qué dices? Mmm... Sí, ¿por qué no? Ah, sorpresa. Madre mía. Un poco agresivos, ¿eh? En el interior. No puedo. Es una máquina, eso. Dos más. Ocúpate del de la izquierda. ¡A las armas! ¿Y tú qué? Este hombre es tonto. Este hombre es tonto. Va a empezar la factura, me parece a mí, ¿eh? Allí, ¿ves el refugio cubierto? ¿Ves esos corruptores? Céntrate, Barl. El refugio está lleno de reservas. Reservas de lumbre. Si las detono, la explosión destruirá a los corruptores y derribará el muro. Una brecha que los Nora pueden atravesar. Desde aquí no podemos darle, hay que acercarse más. Yo me acercaré. Tú vuelve, cuéntale el plan a Sona y dirígelos a esa parte del anillo. Yo lo haré. Y cuando el muro caiga, seré el primero en cruzar la brecha. Lo único que queda por hacer es lograrlo. Si no hago ruido, será mucho más fácil. Por favor, no te quedes por aquí. No, no te quedes por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que disparar a la luna y rabino. Eso es vendible. Corre, corre, corre. Tendría que poder darle al lumbre desde aquí. Aquí el hombre. Ya está. Sí. Aquí el hombre. No, 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 no. Aquí el hombre. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La guerra. Los Karya la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y escapé. Otros no pudieron. Los Nora nos retiramos a este sitio, Corona Madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. Aún ahora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una barrera entre el Solminio y la Tierra Sagrada. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos habido de máquinas corrompidas al sur. Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. Corona de Madre protege los límites de la Tierra Sagrada. ¿Ves a muchos extranjeros? Sí. No en la propia aldea, claro, pero sí allá en el valle. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nora. Si quieren. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores. Son un montón de tiendas y refugios derruidos. Los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. ¿Estás al mando de las defensas aquí? Sona me aconseja. Aunque debería descansar. Suerte si quieres convencerla. Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló tres invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo. Apenas lo logré, llegué al final con un tobillo roto. Esto no es la prueba, Marea. Esto es real. No lo entiendes. ¿Mi puesto en Corona de Madre? Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si así debe ser, aquí estoy. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. Buenos días, Sinta. Los gemelos de mi hermana están echando los dientes. Jajaja, las tonas rompidas. ¿Eso está aquí o qué? No. No tenemos esperanza de salvación. ¿Aluna hoguera por aquí para guardar? ¿Puede ser? Puede ser. Ah, espero que quieras comprar. Me vendrían bien las esquirlas. Ah, ya. Como a todos. Corzando la frontera. Voy a la frontera. Comerciante, ¿qué sabes de la tribu Karya o de su capital Meridian? No he salido de la tierra sagrada, pero comercio con forasteros Karya de vez en cuando. Demasiado extravagantes en mi opinión. Y de Meridian no paran de hablar. Una ciudad construida sobre una meseta con torres altas como montañas. ¿Cómo construyeron los Karya tales maravillas? Con esclavos. Pero su nuevo rey ha prohibido la esclavitud. Supongo que le preocupa más la justicia que la construcción. ¿Ves algo que te guste? Seguro que sí. Onda. Por lo menos onda. Onda es malamente que lanza bombas elementales. Una gran área de efecto útil para volcar estados elementales. El objetivo de hacer que esa bomba... Me parece bien, eh. No hay nada mejor. Uh, 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 uh. Onda sombría super rara. Arco precioso, creo, eh. Creo que es buena compra. Y si no lo es... Me da igual, la verdad. Me da igual de... No lo tenía ya, ¿verdad? No. Capaz. Capaz, capaz. La armadura... A ver... Armadura... No puedo tener ninguna, creo. A no ser... Bueno, esta sí. Está guapa, la verdad. Me pregunto, es mejor la que la que tengo yo. Sí. Tengo esta. Hmm. Eh, recursos... Ah, paso de esto. Esto lo consigo yo por mi propio pie. Ponción contra el fuego. Esto a lo mejor sí, eh. Cesarara, tarara, 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 tarara. Eh, yo creo que sí. Eh, aquí. Tú pilla, pilla, pilla. No, sin miedo. Sin miedo, bebé. Cositas por aquí. Cositas. Flechas ígneas. Hmm. Flechas eléctricas. Hmm, hmm, hmm. Tampoco hay mucha variedad, eh. Tampoco hay mucha variedad. Paquete de cables explosivos. Hmm. Flechas de estructuras. ¿Qué es esto? ¿Tengo alguna? Tengo cinco. Hmm. Esto de montonada. Caja gratuita, obvio. Obvio. Y eso también tengo. Todo gratis pa' mí. Gracias. Mapa flores. ¿Qué es una flor de metal? Me tengo idea. Observatorios, ¿eh? Observatorios, observatorios. Bueno, me voy Te deseo suerte Gracias Y yo